¡Suscríbete al canal! ¿Es relevante recuperar... O sea, me refiero a ayudarle a consumir una técnica Volver out con nosotros Lo sabremos en el próximo episodio No, a ver ¿Estáis todos bien equipados? Se me ha crasheado el juego Acabo de empezar y ya se me ha crasheado el juego Perfecto ¿Los desarrolladores sabrán de esto? ¿De los crasheos constantes que tiene este juego? A ver Las técnicas Daño, el prisma ¿Debería ponerme el prisma? Yo creo que Zipco es mejor con velocidad, ¿no? Aunque el prisma es bueno al no tener daño de área Se me ha vuelto a crashear el juego Gente, ¿esto es una broma o qué? Esto es una broma, ¿no? O sea... Estoy empezando y se me ha crasheado dos veces Bueno, no voy a mirar más las habilidades porque se crashea el juego, parece Riesgo alto 200 de oro y runa de habilidad Estaremos perdidos sin Zu Y no tengo objetos tampoco Es que... Tío... Estoy muy done ahora mismo, ¿no? Ah, vale Pira es necesaria para esta misión No puedo hacerlo sin ella Eh... Pues este señor... ¿Tengo dinero para runas? 1080 No, mejor irse a otro lugar, ¿no? Riesgo alto Woodlands of Gashin Riesgo alto también ¿Es todo alto o qué? Riesgo medio Insane Una locura Medium journey Pues vamos aquí Historia, oro Forjador de runas Ítems E interrogación Vamos por aquí ¿Vale? Pone que forma parte de la historia Así que... A ver si vivimos Lo suficiente para conseguirlo Eh... Santuario Carga Defiende Esta es la mejor combinación, ¿vale? Pues este se me escucha muy bajito, creo Mmm... Atácale ¿Vale? Vale, sencillo Por ahora fácil Cofrecito Dame algo Comida Quería un ítem Vale, fácil Santuario Cargas Defiendes Y... Podríamos guanchotear una rata de estas, ¿no? Sí Perfecto, además Guanchoteadísima, loco Vale, curate por si acaso Bueno, igual con él debería dispararle al esqueleto que tiene más defensa, ¿verdad? Armor 15 y armor 5 Ah, pues no Vale, matar bubo este Pum Voy a disparar sin cargar, da igual Curate Vale, fantástico Let's go Dinero Tampoco crees que me interesa mucho el dinero 50 de oro, algo así me han dado Aquí ya la cosa se pone fea, ¿no? Vas a cargar el poder Joder, qué paliza, tío Vas a cargar el poder Y vas a tirar un prisma ahora Que vamos Va a ser un primor 40, 25 Va, Hildy, lo que aguantas, hija Carga un poco más Cúrate Bien, esa motivación ahí, perfecta Tira un prisma Guanchoteados Vale Igual tenía que haber guardado el prisma para algún combate más adelante Uh, mira el de las runas Ah, no, este es el vendedor Hostia, pues igual me interesa comprarlo todo Todo, lo voy a comprar todo Porque si me sale algún combate difícil Luego voy a necesitar cosas Vale Frozen Flame Llama congelada o algo así Mira Hablando de cosas difíciles That's quite a beast Menuda bestia ¿Cómo puedo hacer esto? Eh, Tiger Blood ¿Podemos en Tiger Blood a este tío? Para que le empiece a surrar como un demente Tú incrementa el ataque del equipo Ah, no, coño Que aumenta el suyo nada más Eso me pasa por no leer Vale, tiene tres turnos todavía De fuerza Es incontrolable Toma Igual nos carrilea a él Búfale, búfale, búfale 53 Nos va a carrilear él De verdad Búfale un poco más Sigue defendiendo ahí Tío, que tiene santuario, ¿no? 66 Voy a gastar todos los ítems Quiero matarlo Hostia, está en Bloodlust el bicho Vale, pues defiéndele a él Vale, aguanta 38 Está casi muerto, tío Me mata Hildy 37 ¿Me matas? ¿Con un super ataque? Ostias He tenido que gastar todos los objetos, tío He tenido que gastar todos los objetos Para poder matar a este dragón Uf Me tenía que gastar todo Me quedé con un objeto nada más, creo Qué poquito oro me das por haber hecho esta misión, ¿no? Con un puto dragón, tío Bueno, pero es worth Matarle es worth Y hemos descubierto los objetos que nos saltaban Que era la llama congelada Y la armadura del equipo Bueno, del equipo Del personaje, ¿no? En caer Tengo unas nuevas Algunas rutas en mente, dice Podemos mandar a gente aquí a explorar Aquí está el de las runas Ostias Esta es la ninja, ¿no? Pero es mejor mandar a gente A explorar Y tú te quedas descansando Porque te has herido Herida Bueno, es una chica, ¿no? A ver si encontramos al cuarto Al cuarto personaje A la ninja esa Molaría bastante Una poti Perfecto ¿Y tú? 71 de oro Bien, tío Objetos, objetos Necesito objetos Los objetos carrilean un montón Vale, podemos ir aquí ¿Qué es esto? Insane Vale, esto es un trío de De élite Ni de coña O sea, ni de coña ¿Y aquí? Alto Estos son gemelos Problemas gemelos, ¿no? Twin trouble Esta es la historia Tresgo medio Cien de oro New party member Aquí conseguimos a la ninja Voy a ponerme todo, ¿eh? Ah, aquí conseguiremos a la ninja Seguro, seguro Mírala, mírala Yeah, let's go No way Ni hablar Les he perdido, dice Ahí está Disparad No, por favor Espera Damn Joder, es rápida Entonces, ¿por qué estamos aquí? Venga, let's go ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? No tiene sentido No tiene sentido, ¿no? Hay que explorar el área Hostias No es nuestro día Vale, a ver Momento Eh, kill of the weakest Non-boss enemy Instantly No, esto no Santuario Buff a Hildi Defiéndela Estoy en llamas Estoy en llamas Tío Mmm ¿Qué le disparan, tío? Está en santuario Se supone que en santuario no pueden atacarle Ah, vale Claro Es el contraataque Pues al final Me lo matan, ¿sabes? Siete solo Vale, pues tú no puedes atacar más A menos que te cures Si ataca, se muere Ahora sí puede atacar Porque se lo contraataca este Bien Carga el poder Santuario Para que no lo ataquen Carga el poder Protege Él no puede atacar Pues santuario Carga el poder Voy a tirar un prisma, ¿eh? Con ella Todo por culo Todo Motivación Prisma, venga Creo que es el único combate, ¿no? Porque ahora la encontraremos a ella ¡Oh! Pues tío Qué putada Defiende ahí Motivación a ella Santuario Vale, que atacan a Hildy Pensé que era el único combate No esperaba esto Eh... Venga Gas Carga Aguanta Aguanta Vale, métele buffito a él Lo que quita el veneno, ¿eh? Como revienta Toma Mata a este Toma Fabilado Sigue defendiendo Ah, vale Pues es un combate sencillito este Bastante fácil Toma Súper ataque ¡Pum! 31 Listo Todos están bien Se ha ido Se ha ido nuestra oportunidad, ¿no? Algo me dice que tendremos otra Ella nos ha seguido por alguna razón, ¿no? Después de todo Estoy de acuerdo Tengas más cuidado la próxima vez ¡Ey! ¡I'm gonna save you! Os voy a salvar Oh Por favor, no, no, no te vayas No corras No huyas ¿No lo has hecho ya? Lo he hecho, pero... Mmm... Me siento mal por haberlos dejado solos contra esos Moonfolk Así que he vuelto para ayudar ¿Pero por qué no seguiste en primer lugar? Mmm... Bueno Desde muy pequeña O pequeño Yo diría que pequeña Es una chica, ¿no? Es una chica Me he entrenado para algo Para buscar y destruir al señor sin rostro La cosa es No sé por dónde empezar Así que he cazado pequeños Moonlords O Moorlords ¿Sola? Impresionante Eh, lo paso sin querer ¿Por qué no te nos unes, entonces? Ahora sabes que perseguimos el mismo objetivo Oh He pensado sobre ello, ¿no? Suelo trabajar sola Y ustedes son muy ruidosos, ¿no? Pensé que no me querrían En vuestro equipo, supongo Vamos, ni de coña el chico Tú molas Chica Que vamos, que sí Que damos la bienvenida Que te unas Que... Precioso Ah, come on Que seguro que tienes que estar hambrienta Vamos Podemos cocinar algo en el campamento En la hoguera Yeah Mi nombre es Nadia Vale, estoy contenta Encantada Fabulosa Maravillada De encontraros De conoceros Podemos matar demasiadas cosas juntos Perfecto, tío Quiero probar la ninja Tengo mucha curiosidad De la ninja Igual mola, ¿eh? Yo creo que va a molar bastante la ninja Vale Tengo dinerito Mírala Qué bonita Hola, Nadia Héroe reclutado Vámonos No, no te carashees, por favor Vale Ataque especial Tiene muchísima velocidad Venon Strike Ataca al enemigo Con una daga envenenada Escala con... Con ataque O sea, el golpe Escala con ataque Pero el veneno Escala con especial Dura tres turnos Pantalla de humo Eh... Rápidamente cubre a los aliados Con una pantalla de humo Cubre un aliado Con la pantalla de humo Escala con especial Y el riposte Es un... Un contraataque, ¿verdad? Sí Esquiva el próximo ataque Y lanza un contraataque Vale Hay que mandar a alguien aquí Uh, esta es la misión, ¿no? ¿Tenéis un mapa? He tomado uno de mi capilla, ¿no? O sea, ahora sabéis a dónde hay que ir Pues podemos enviar a alguien aquí Podemos enviar a Nadia No, no, a Nadia no Que puede salir herida Envía al bobo este Pues... Hacemos una Endless Quest Podemos hacer una misión infinita de estas No Primero voy a entender al personaje mejor Vamos aquí Full crew Bueno ¿No puedo acumularlos? Vamos aquí El forjador de runas Ahí va, hay que pelear Vale, entonces Si yo ataco Ataca con una ataca envenenada, ¿no? Que hace daño y envenena Ok Si pongo el riposte Esquivará y atacará O sea, esquiva y contraataca Voy a poner el riposte Mola, tío ¿Cómo puedo hacer para atraer la tensión Y que ataquen solo a ella? Ahora puedo defender aquí ¿Cuánto dura el riposte? Duraba dos turnos, puede ser Ah no, dura un solo turno Claro, si no la atacan a ella es un turno vacío Ese es el problema, ¿no? Del riposte Claro, si no la atacan es un turno absolutamente vacío Lo que necesito es Que le ataquen a ella ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Va, matale Tontín ¿Qué pasa colega? Pues... Es que aumentarle un hueco a ella Cuando no tiene runas A Ildi Puedo mejorar la defensa a Ildi, ¿eh? Vale Y a ti le puedo mejorar algo Daño La velocidad No, nada Vámonos Está guay la ninja Lo del riposte está genial Sobre todo si te enfrentas a un solo enemigo Y solo queda viva ella Esta es riposte, riposte, riposte Y no le pueden pegar, ¿no? ¿No ha vuelto el bobo este? Ah, no ha vuelto todavía Medio, una nueva área Historia, oro y objetos Esto no, esto no forma parte de la historia Esto tampoco Pero tengo que esperar, ¿no? A que venga el bobo El otro bobo Aunque no sé si... El otro bobo Mira que el monje no está mal Pero creo que de todos los personajes Es el que menos me gusta Vale, bastante oro Objetos Bien Te lo han marcado, ¿no? Bueno, pues seguimos con la historia La endless quest no la voy a hacer Me da 50 de oro Ah, si me lo puedo llevar todo mejor Voy a ir así Voy a seguir probando a Nadia, ¿eh? Voy a seguir probando a Nadia A ver qué tal Es que quiero Que el enemigo se centre en ella Y lo que no sé es qué es mejorarle O sea, se le mejora el daño O se le mejora el especial Porque el veneno escala con especial Y creo que el veneno hace más daño Que el golpe Igual vale mucho más la pena ¿Sabes? No le pegues a ella, hombre No le pegues a ella Esto se le estaquea un montón de turnos ¿Cuánto hace el veneno? A ver 15 Hostias ¡Sivko! Yo enveneno al grande Tú carga la magia y... ¡Bum! ¡Yeah! ¡Bum! Al healer Eso que yo llamo estrategia Vale, pues... Podemos hacer un riposte Pero si nadie le ataca a ella Pues... Ahí está, perfecto Tú defiende ahí Tú carga la magia Como te ha dicho ella Riposte ¿Nadie le va a atacar a ella, tío? Es que eso es lo que no sé ¿De qué me vale el riposte Si no le ataca nadie? A ver... Lo bueno es que carga la motivación también Eso está guay Vale, ahí está bien ¡Pum! Qué poquito, ¿no? No he hecho mucho daño Bueno... Buena Potencia aquí Au, 32 Ahora sí le pegan Cuando no tiro el riposte Le pegan No me jodas Es verdad Que invocaba más Ese debería morirse ya Ok Perfecto Me he envenenado El veneno mete un montón, naco Ahí está, fuera ¡Jolishito! Cuando no tiro el riposte La focusean ¡Ay, qué asco! Toma, reventado ¡Oh, runa! 300 de experiencia Una runa de motivación, ¿no? Perfecto Vale, pues... Riposte Carga Defiende Ahí, estupendo 38 Mete un montonaco, eso Carga No tengo enemigos atacantes Así que... Aguanta ahí Carga Riposte Vale, mola, 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 mola Si la atacan a ella, mola un montón Sigue defendiendo ahí Y tú metes una buena hostia a este pendejo ¡200! ¡Lol! Se lo carga Se lo carga, ¿no? Riposte Carga Cúrate No ataques ahí, hombre No ataques ahí Perfecto Me gusta, me gusta, me gusta ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Esto es nuevo! Tenemos una fuente como esta en mi lugar... En mi tierra natal, ¿no? En mi hogar ¡Ah! Fuentes de vida Fuentes de curación ¡Qué guay! Vale, eh... Pegar al ojo Le marca Vale, pues puede ser riposte ahí Carga Riposte Carga ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! Está muerto ya el ojo ese ¡Vaya hostias! Hay que matar al esqueleto, ¿eh? Estoy invocado, así no me equivoco Toma, enveneno Carga ¡Qué cabrón! Lo que mete, ¿no? Vale, ya está envenenado suficiente Sigue cargando Riposte Sigue cargando Buenísima Doscientos Madre de Jesús Nadie se las apaña solita Creo que el zombie muere con eso ¡Uf, qué hostia, ¿no? Vale Vale ¡Uf! Cofrecito Bien, un turno más Está genial Un dragón Un dragón no puede ser Un dragón no, tío Vale Vale Motivation Reposte Apúrate Voy a hacer riposte Y buscar el momento adecuado Tío Vale Merserker Vaya hostia, tú Me lo va a matar Me lo va a matar a Hildy Me ha matado a Hildy Y me la mata ya también ¿Cómo me hago esto? No puede ser, tío No puedes poner un dragón En una misión que supuestamente es mediana ¿Sabes? No puedes ponerme un dragón En una misión que supuestamente tiene dificultad media ¿Qué cojones, tío? Y encima en una fase tan larga He llegado súper tocado, además Me he gastado dos ítems, creo No me ha valido para nada Debería equilibrar un poquito la dificultad de este juego Porque deja un poco que desear, ¿eh? Pues no he podido avanzar por ahí ¿Cómo puedo matar a Hildy También te digo una cosa No he hecho nada con la chica? Con Nadia O sea, estuve un montón de turnos sin atacar Tirando riposte, riposte, riposte Y el dragón no la atacaba nunca Así que... Voy a descansar Para ver si les quiten las heridas Another night Ah, vale, vale, vale Se me ocurre una cosa Se me ocurre una cosa Lo que podemos hacer Porque han comido de dos Ah, porque estaban heridos Eh... ¿Cuál era? Este, ¿no? Historia Vale, se me ocurre que podemos poner a este A él mejor Él O sea, Nadia O Lidiak O Hildy Como se llame Que defienda a él Con... Con la cosa esta Con el santuario O bueno, que se defienda a sí mismo Santuario Y el enemigo atacará a ella Supongo A ver Voy a volver a probarlo, eh Igual no sale dragón Porque siempre es al azar Los combates Los combates son bastante al azar Así que... Eh... Esto Intargeteable Vale, perfecto Lo malo es que el riposte Solo tiene un solo riposte ¿Sabes? Así van todos a poshildy Vale, se muere Aguanta ahí Como un machote Una machota Este se muere Siguiente turno Cúrate Riposte Vale, es mucho mejor, ¿no? Vale, así mucho mejor I'm coming for you Uh, un acte de resurrección Puedo volver a la vida un aliado Vale Uy, a este lobo Lo había combatido alguna vez Si no Eh, riposte Santuario ¿Eso qué hacía? Ese alarido, ¿qué hacía? Terror Ah, ralentiza la acción del... Del objetivo Mmm... Frote Ah, vale Que el aullido me quita Los bufos Uy, yo aquí tirando esto Como un bobo 41 14 veneno Vale, ese se va a morir Ya con el veneno, creo Pulgar Ah, no se ha muerto Se ha quedado a uno de vida Vale, por este entonces Cúrate lo que puedas Tengo la vida máxima reducida Un montón Con Hildy Vale Tengo la vida máxima Súper reducida, ¿eh? Que me das un prisma ¿Esto qué hacía? Destruye todos los efectos mágicos Ah, vale Destruye el mayor efecto Ah, vale Que destruye todos los bufos Del enemigo Y lanzo un super ataque Eh... Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Santuario La que le dan a la pobre Vale, tú acaba con los zombies estos Supongo Pobre paliza Se está llevando Hildy, tío Pobre paliza Se está llevando Si es que está a punto de morir Vale Esa motivación Me acaba de salvar el culo Que es un primor Vale, esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Buen combate También te digo una cosa Lo que hay que hacer con el dragón Es quitarle el bufo del berserker Si le quitas el bufo del berserker Con el prisma Yo creo que resulta más fácil Eh, riposte No hace falta, ¿no? Vamos a pegar aquí a full Está muerto Está muerto Ya Vale Ahora viene el dragón Ah, pues no hay dragón ahora Ahora es un troll Ahora es un troll ¿Este ha invocado refuerzos? No, no invoca refuerzos Pues hay que matar a los pequeñines Supongo Ok Uno menos Vale Pega la Hildy Está bien Ok A tope Voy a gastar toda la motivación Porque total Ya es el último combate Uff Vaya hostia Se ha comido Ah Voy a poner riposte Por si me ataca Está muerto, ¿no? Let's go Tío, es que antes Claro, el dragón ese Sin tener objetos Ni nada Es que el berserker Del dragón Es lo que te mata El berserker Si se lo quitas Con el prisma Pero también te digo Cuando lo combatí No hice nada con Nadia A Nadia estaba tirando yo Riposte, riposte, riposte Y no conseguía nada Con el riposte Estuve creo que 5 turnos Tirando riposte En lugar de atacar Vale Estamos en una nueva zona, ¿no? The woodlands Vale Estoy cansado de correr No estamos corriendo Estamos consiguiendo poder Estamos mejorando, ¿no? Keep going Vale Y 10 comiditas, ¿vale? Ayuda a Zu Una vez más Perfecto, tío Buscar estas tierras Por ítems Al saltar la armería Riesgo bajo 25 de oro Al saltar la armería Y esto es riesgo medio 50 de oro Objetos Y esta es la misión, ¿no? Riesgo alto 150 de oro Y Zu Vuelve al equipo Eso mola bastante Vamos a recuperar a Zu, ¿no? Riesgo alto ¿Lo que qué me voy a poner? Voy a poner un prisma Voy a quitarme uno de estos Me pongo un prisma mejor Y tengo un poquito de todo, ¿no? El pergamino ese Es mejor que esto, creo Vale Venga Vamos a por Zu Vamos a recuperar a Zu ¿Cuántas fases tiene esto? ¿Hm? Creí que nos encontraremos A Zu aquí Quizás sea adelantado Hostias, hay que matar a ese ¿Ha dejado a estos atrás? Hay que matar a los zombies primero, ¿no? Este se muere ya con el veneno Perfecto Lo mismo Repetimos acción Se muere Vale Ok, pues Voy a tirar aquí un repost Un santuario Y tú Cúrate Me lo va a matar a este, ¿eh? Ese Debería morirse ya, ¿no? Joder Que así me matan al pavo este Vale, ¿qué podemos hacer aquí? No hace falta esto, creo Santuario Oh, es verdad El grito ese muy bien que hace Es el terror, ¿no? Vale Retrasa la acción del enemigo Y en sí mismo Ralentiza Y daña a los enemigos Vale Atravesando la armadura Me lo va a matar a este Joder Joder Lo que se cura ese tío Vale Al fin Qué pesado, tío Este debería morirse ya con el veneno, ¿no? Ok Aquí está Azu Todavía sin señales de ella Y este lugar está infestado Espera que estuviera aquí, ¿no? Espera ¿Qué pasa ahora? Ese olor Algo quemándose Let's go Me encanta este personaje Siguen llegando, ¿no? They just keep Coming Siguen llegando, sí Hostia Azu 28 Tú que me la matan ¡Ugh! Está sangrando Rápido Detrás de nosotros Odio correr Ahora Vivimos con esto Uff Pues esto va a ser una putada, ¿no? Eh... Riposte Santuario Buena Ok 31, tío Ese se muere Ah, pero este invoca a bichos No No invoca a nadie Pero siguen y siguen llegando Espero que Azu aparezca Y meta ahí un barrido ¿Sabes? Sería un detalle, por su parte Porque si no Gel en los esports Buena Ahora este me ha atacado a ella No, vale Joder Joder Cúrate Siguen llegando más y más ¿Eh? Santuario Buena Eso ha estado muy bien No, no ha estado muy bien La voy a levantar, de hecho Riposte Hay que matar a este bobo, eh Vale 34 Buen riposte Vale 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 Uno menos Ah, que todavía quedan zombies Si ponía cero Mira cero Pero va a llegar otro ¿Sabes? Defiéndela Porque si no me la van a matar El veneno es bueno porque atraviesa armadura Vale Mátale ya Eso está muerto ya con el veneno Tío Aquí Tú podía haber ayudado, ¿no? Desde atrás Tiraba un poquito de fueguito No sé Vale Ese se morirá Tarde o temprano con el veneno Así que paso de él Voy a pegarle a full el esqueleto Wow Me lo he marcado He tenido que gastar el ank Pero bueno Para eso está, ¿no? Es nuestra oportunidad Hecho Y hecho Lo siento Yo solo Que sí, que sí Que nos debes la vida Hay una razón por la que viajamos en grupo Ya sabes Sí, sí Lo pillo, ¿no? La fuerza en el grupo, ¿no? La fuerza en el número Hemos hecho un buen trabajo Así que Todavía hay un hueco En ese campamento En ese campamento vuestro Por supuesto Lo que no va a haber Es mucha comida Porque si ahora somos cinco Ostias Estoy completándolo todo, ¿eh? Diez fuegos ¿Me han dado diez fuegos? Toma ya Vale A mí Zu me encanta Me encanta Zu El problema es que A quién quito yo ahora, ¿sabes? Así que Zu Y Nadia Hace un buen combo Porque si Nadia tira repost Y Zu activa El cauterizar Si te atacan a Nadia Fallan Nadia contraataca Y la otra tira al cauterizar Es un buen combo, ¿no? Creo yo Por cierto ¿Cuántos personajes hay? Hay que ir allí A la cosa de eso Es difícil de explicar Whatever Calla un poquito Tú, quedan Uno, dos, tres, cuatro Quedan cinco héroes más todavía Lol Nadie está a Chapolvo A la pobre Otro prisma de esto Vale, pues aquí Habrá que decidir ¿Qué hacemos? Debería descansar Para que está Bueno, debería más bien Cambiar el Por ejemplo, ir aquí Y cambiarla por Zu Y dejarla descansar, ¿sabes? Pero bueno, esto ya lo hacemos Para el próximo episodio Que yo creo que está bastante bien Me encanta Nadia Lo que... Tengo que ver cómo conbear, tío El juego es difícil El juego es bastante, bastante difícil Y debería ir a por el maestro Para mejorar atributos También Pero me falta orito Me falta orito En fin Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego Chao No, 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 no Gracias.